todos saben vamos a empezar el moto nuevo está aquí está aquí estoy volcando con el pie meto este pie aquí para darlo que se levante le apaño la mano se pueda levantar estoy diciendo como se dice esto estoy diciendo que no pueda levantar un poco tiempo para mí para que pueda pasar el pie esa es una la segunda yo cada vez estoy encienda y encienda con el pie me ha vuelto aquí y desde mis marchas esos monstruos número 3 ese modo meto la mano aquí me ha vuelto aquí me ha vuelto aquí me ha vuelto aquí tú me ha vuelto un café